Y volvió el chaval Anda y me dile, vete a mi amor, llame yo Y verás que en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más ahora mi alma se muere de dolor Y más ahora mi alma se muere de dolor Si me mueres porque, si me amas porque eres así Te le brindaste a él y ahora quieres regresar a mí Ay, qué pena mujer, tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí ¿Para qué desearte la muerte si tú mismo acabas de tu propietud? Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener Volvió otra vez Rafa ¿Pero quién, quién, quién? Que sabe Ya Chava Música Música Música